Comunicóloga, publicista, mujer de excepción, Ana María Ola Buenaga, nos ilustra hoy con su columna Bala de Terciopelo, titulada en esta ocasión, ya veremos por qué, Yo Soy 32. Buenos días, Ana María. Buenos días, Ricardo. Quiero empezar este comentario con una frase tremenda. Ahora, exijo justicia. Y es que pocas frases poseen una carga emocional tan poderosa como esta. Ante todo, porque no está referida a una persona en particular, sino lanzada en orfandad al mundo para que todo aquel que la escuche se haga responsable de ella. La justicia, Ricardo, es un pacto social, es un código moral y hasta una intuición humana. Por eso, el que alguien apele a ella nos compete a todos. Pero, ¿y la injusticia? Cualquiera pensaría que es la otra bandeja de la balanza. Sin embargo, Ricardo, está hecha de un material distinto. A diferencia de las emociones positivas que genera la justicia, la injusticia apela a sentimientos negativos. Difícil no identificar al autor de la injusticia. Es él, un recipiente para el odio y el desprecio, con lo cual lo afirmo hoy. La persecución de los 31 científicos mexicanos por parte de la Fiscalía es una injusticia. Y por eso, yo soy 32. Sí, te suena bien, Ricardo. Esto tiene que ver con el movimiento Yo Soy 132 y va mucho más allá de la coincidencia en los números. La lección que aporta para el caso de los 31 científicos es singular. Lo recordarás bien. Mayo 11 de 2012. Viernes negro calificó la prensa el resultado del evento que el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, sostuvo en la Universidad Iberoamericana. Fuera del auditorio, una gran cantidad de jóvenes y decenas de máscaras con la figura de Salinas ensangrentado protestaban por la presencia del candidato en el recinto. La salida se hizo casi imposible y Peña Nieto decidió ya no atender a una entrevista pactada con Radio Ibero. Lo interesante, Ricardo, es que si aquí acabara esta crónica, el Yo Soy 132 jamás hubiera existido. El caso es que Peña le pidió al presidente del PRI que lo acompañaba que atendiera esa entrevista. Esa decisión inclinó la balanza. Lo que era una protesta derivó en una injusticia. Al aire, en el 90.9, casa y frecuencia de la Ibero, el entonces presidente del PRI, en lo que supongo que él pensó que era una especie de control de daños, aseguró que los que protestaban eran agitadores y que no formaban parte de la comunidad universitaria. Era obvio. Los que seguían la transmisión en su propia casa, en su propia estación, se sintieron menospreciados, insultados. Les habían dicho que no eran dueños de su capacidad de protestar. Indignados, 131 jóvenes hicieron un video presentando su credencial de la Ibero, demostrando con ello que habían sido injustamente señalados. Literalmente, el video estaba dedicado al presidente del PRI y decía que ellos no eran porros ni acarreados. Eran estudiantes. El video corrió por los torrentes digitales e, inspirado por la valentía de los jóvenes, se creó un movimiento que más o menos decía, si ellos son 131, yo soy 132. El movimiento digital se desbordó a las calles. Hoy, el caso de los 31 científicos se precipita por esas mismas corrientes. El tribunal moral, que significan las redes, ha abierto sus puertas. Ojo, esto es importante. Nadie tiene la certeza de que no exista alguna falta administrativa, otro tipo de falta. De lo que todos están seguros es que exigir cárcel de máxima seguridad con tal saña para 31 científicos es una injusticia. Con lo cual, cada día se alzan más voces en contra. Instituciones, universidades, individuos, en algo que podríamos llamar yo soy 32. El presidente mismo sabe que es un exceso y que la fiscalía de su gobierno está perdiendo la batalla moral. Por eso, el viernes pasado se sumó al proceso, haciendo lo que yo creo que el presidente pensó que era una especie de control de daños, leyendo un tuit soes, como hay miles y mucho peores todos los días en las redes, dirigido a él y a su esposa, aunque no dice sus nombres, y agregando que lo firmaba un científico, lo cual ya se demostró que es mentira. ¿Qué busca el presidente con esto? Frenar un movimiento, al tiempo que acusar de un nuevo delito a los científicos, el de ser groseros, y que se suma a la larga lista de víctimas del peligroso cártel de los científicos. El presidente es entonces una víctima. ¿No te parece, Ricardo, una enorme, enorme injusticia?